Hola, Melano Corropoto, cuente un casi autor ancochutofílicos. Soy Tous Carapoyen y hoy os traigo mi sexto videoblog. Porque sí, porque me ha pedido. Y como siempre, tratará de una de mis múltiples historias bizarras de mi vida. Eso sí, todo lo que cuento aquí es totalmente cierto. Empezamos. Recuerdo que este fue hace unos 3-4 años, cuando nuestra amiga Sara Aipoz, sí, Sara Aipoz, hizo una fiesta en su casa. Y no se le ocurrió otra cosa que invitar a To Cristo, cosa que no debería haber hecho. Recuerdo que me dijeron, vente que estamos en un parque aquí, al lado de no sé qué, no sé cuántos. Algo inofensivo para mí. Llegué y estaban unos cuantos colegas bebiendo y bla 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 bla. Recuerdo que yo fui con Mario. También vinieron los de Infobias. Sí, los de Oviedo. Pues también fueron. El único que faltaba era Colos. Ah, y Eric. Recuerdo que estábamos en el parque y no se me ocurrió otra cosa que coger y en el tobogán tirarme con la tabla de skate. Al principio, joder, fue de puta madre. Empecé a bajar todo a toda leche, pero cuando llegué al final pasó esto. Coño. Ay, ay, espero que se haya visto. En resumen, lo que pasó es que llegué hasta el final con la tabla, a toda leche, pero cuando llegué al final, la tabla salió despedida y yo me caí como cuando te resbalas en las películas. Y te caes así. Pues me caí así. ¿Qué pasa? Que me rompí la muñeca. Y yo como era muy machote tampoco me quería ir. Y nada, estaba ahí con la muñeca rota. Después de eso nos fuimos a casa de Sara. Allí en casa de Sara empezó la fiesta, de verdad. Si juntáis a Mario, a los de Infobia, a mí, y si hubieran estado Eric y Colors, pues tenemos una fiesta brutal. Total, recuerdo que fuimos a la cocina de Sara y empezamos a coger fruta. Y no se nos ocurrió otra idea, Prodos y a mí, que empezara a lanzárnosla en el salón. Yo lanzando manzanas, el naranjas. Total, que al final nos cargamos... Nos cargamos un cuadro de Sara. Esto es súper carísimo. Fue en plan... Me acuerdo que dijimos, Prodox, Prodox, ¿qué pollas hacemos ahora? Hicimos lo que todos vosotros hubierais hecho. Sí, lo escondimos. También recuerdo que encontré una litrona de cerveza, de estas que iban rulando. Me dijeron, ¿quieres cerveza? Ya sabéis que a mí no me gusta la cerveza. Pero se me ocurrió una manera para que la dejara de gustar a todo el mundo que estaba allí. Mear dentro de la litrona. Sí, lo hice, lo hice. Me... dentro de la litrona. Y luego se la devolví a mi amiga y le dije, toma, gracias. Mi amiga empezó a beber y ni se dio cuenta. Total, que bebió mucha orina. Que mi orina es combustible, por si no lo sabéis. Porque es cierto que logré arrancar una minimoto solo con mi meado. Es más, está grabado y subido a internet. Pero a la chica no le importó y siguió bebiendo. Yo y Prodox nos estábamos partiendo la polla porque sabíamos lo que pasaba. Luego mi amiga le pasó la litrona a otra chica, la cual probó. Y dijo... Esto sabe raro, ¿no? A lo que mi otra amiga dijo... ¿Qué va? Déjame... Yo partiéndome la polla. La volvió a coger la otra chica. Y dijo... Pero está caliente, ¿no? No, no, no. Claro, uno no vea frío. Brutal. Recuerdo que entonces serían como las 12 de la noche, una... Entonces me llamó mi novia, que por entonces tenía. Y me dijo... Oye, que pasa una fiesta y no una misa, si no sé qué. Eh, algo tenía que decirle. Sí, Kari, pero ahora me voy tranquila. Mentira, que solo he pasado a saludar. Mentira. Mentira. Son esas cosas que le cuentas a tu novia para que no se preocupe porque estás en una fiesta con mazo de tías borrachas que están bebiendo tu meado de una litrona. En efecto, esas cosas. No tan tranquila que ya me voy. Otra mentira. Recuerdo también que me llamaron mis padres y les dije... No, no, si ya estoy yendo, podéis dormir tranquilos. Tercera mentira. Pero la fiesta seguía. Recuerdo que nos hicimos unos espaguetis de comer. Al final acabamos lanzándonos los espaguetis entre todos. Y también acabamos todos desnudos tirándonos a la piscina. Eso sí fue divertido. Siempre hay que hay una fiesta en casa con piscina. Si es una buena fiesta, todos acabarán desnudos tirándose a la piscina. Es una de las reglas de... De... De Toast para las fiestas. Pero ahí no, no, no acaba todo. Fue todo espectacular. Mario, recuerdo que bajé al piso de abajo y estaba tocando la guitarra. Así que me bajé un rato para verle tranquilamente. Ya que estaba un poco cansado ya de hacer gilipollas. Sabéis, mear en litronas de otra gente te cansa mucho. Y cargarte cuadros de su padre. Bueno, lo que iba diciendo. Estaba Mario tocando abajo la guitarra. Con un par de chiquillas muy concentradas mirándole... ¡Está Mario tocando la guitarra! ¡Qué bien tocas! Las dos chiquillas atónitas mirándole tocar. Mario tenía claro que esa noche era la suya. Llevaba tres horas tocando como el puto amo. Ni Mozart hubiera tocado así si hubiera tenido una guitarra. Ahí marcándose esos solos y canciones de amor bonitas para las chiquillas. Cuando Mario y yo ya pensábamos que tenía la noche resuelta... ¡De repente! ¡Las dos chiquillas empezaron a liarse entre ellas! A lo que Mario y yo nos quedamos así. Llevaba tres horas tocando para dos chicas que eran lesbianas y se empezaron a liar entre ellas. Total, que Mario les había construido una atmósfera perfecta para que se liaran entre ellas. Mario se marcó la mítica que se marca cuando se dan estas situaciones, ¿no? Que empiezas a tocar la guitarra y unos se empiezan a liar desesperadamente a tu lado. La mítica consiste en irte sigilosamente mientras sigues tocando para que no se vaya el ambiente. La fiesta era bizarrísima. Me acuerdo que mi gran amiga Vero se fue a dormir a la cama porque estaba muy cansada. A lo que se me ocurrió poner en práctica la famosa técnica que yo he ido perfeccionando durante todos estos años, que es el Batman. Así que llegué sigilosamente, me desnudé y totalmente desnudo me acerqué a la cama de la chiquilla, me metí sigilosamente y me tumbé y me abracé a ella. A lo que despertó y dijo... Luego ya empezó a ver que había una cámara grabando y mucha gente riéndose. Bajo la vista. Y empezó... Yo si me hubiera despertado en esa situación diría... Joder, la que llevo encima. ¿Habremos usado protección? Al final recuerdo que estaba la chica que bebió de mi litrona meada tumbada en un sofá. Yo me tiré al sofá con ella. Sin querer, al tirarme encima, le doblé la muñeca y se la rompí también. Empezamos a pegarnos porque sí, porque salía así. Nos acabamos cargando el sofá también de la chica. Sara ahí, pues, estaba en su habitación ya flipando con lo que estaba pasando. Porque había creado un monstruo. Madre mía, fiestas como esas ya no se hacen. Al final lo que iba a ser que iba a volver a las 12 y pico a casa... Acabaron haciendo a las 6 de la mañana. Cogí el coche, llegué a casa. Mis padres aún no se habían despertado. Me metí en la cama sigilosamente. Y al día siguiente mis padres dijeron... ¿Qué? ¿A qué hora llegaste? Pues sobre las 2 o así. ¡Mentira! ¿Por qué me pasan estas cosas tan extrañas? Ojalá, ojalá hubieras estado colos, chicos. Ojalá hubieras estado colos. Fue una fiesta divertidísima. Yo me lo pasé como un niño. Más Batman, más Batman. Más desnudos. Más romper cuadros. Más lesbianas liándose. Más mear en litrona. Eso es lo que hace falta en las fiestas. Así que chicos, si queréis que me vaya con vosotros de fiesta... Solo tenéis que decírmelo. Si no sois de Madrid, simplemente tendréis que conseguirme alojamiento y comida... Y yo voy. Decírmelo que yo me apunto a todo. Que se lo decimos a colos también y también se apunta. Y Mario y Eric y quien haga falta. Porque sí, porque quiero seguir contando vlogs de estos tan bizarros. Porque es que me lo paso de puta madre. Queremos más vlogs. ¡Queremos más vlogs bizarros! ¡Más historias bizarras! Me encanta, chicos. Me encanta hacer estas cosas. Así que nada. Si a vosotros también os ha encantado darle like, favoritos, suscribiros y más fiesta, por favor.